Dime un poema de hierro que restalle sobre las vacías cabezas y una mano firme en la muesca de la torcha con las manos y acarician el fraguame siluetas para dejar el mundo con el sueño de sueño de la aurora dame una crítica en forma descrítica y la revi de todos la fecha que naciste 20 de marzo 1924 ya me acuerdo cuando nací hijo de electo de asunción condecorado con la orden nacional del mérito en el grado de comendador reconocido por el gobierno de colombia con la orden de san jorge los mejores críticos de arte del mundo y las revistas más prestigiosas elogieron en varias ocasiones su trabajo artista de extraordinaria sensibilidad escultor capaz de plasmar en sus obras lo imaginario pero sin sustraerse de las circunstancias del mundo que lo rodea bueno yo nací en un ambiente de artista mi madre fue una gran pianista para mí y para mucho un floren fue la mejor intérprete del arte nacional asunción floren me dijo eso cuando yo le hacía una cabeza de flores tu madre fue la que mejor interpretó el alma nacional me dijo yo escuchaba música cuando era mitad y sentía que me iba sensibilizando hacia el lado saber la música y de la naturaleza por mi padre Bruno Gulleri yo tuve la suerte de tener dos grandes padres que me orientaron bien desde niño a mi hermana y también mi primera escultura fue cuando se cayó el niño Jesús del pesebre y se rompió y entonces mi hermano me dice hay que arreglar para que no vea mamá el niño roto y yo me puse a hacer mi primera escultura en el primer tan horrible se dio cuenta enseguida es que tardan tanto si hay un montón de bocales allá afuera como si el tiempo no le alcanzase para todas las cosas que quiere comentar la artista es el único ser que dice lo que hace lo que siente sin miedo aunque se te rían la gente el tipo hace ligado a la historia como si los niños escribieran en un pizarrón una frase de don Carlos Antonio López las escuelas entre comillas las escuelas son los mejores monumentos que podemos ofrecer a la libertad y abajo ponían el nombre del autor los mitaí de la clase en un pizarrón guau y de la clase en un pizarrón guau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.